¡Hey! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más, como siempre, a este su canal. El día de hoy les mostraré una recopilación de los mejores momentos de Aurelio Casillas en el Señor de los Cielos. Así que siéntate cómodamente en tu silla y no te pierdas este gran video. Antes, quiero invitarte a que te suscribas, que actives la campana de notificaciones, que me dejes tu poderoso like. Y también que compartas este video en todas tus redes sociales. Una vez dicho esto, ahora sí, aquí los dejo con esta recopilación de los mejores momentos de Aurelio Casillas. En el final de este video, déjanos ahí debajo en los comentarios para ti cuál ha sido el momento más épico de Aurelio Casillas en el Señor de los Cielos. Espero tus comentarios ahí debajo. Y por supuesto, no olvides suscribirte si no lo estás, darle like a este video y compartirlo en todas tus redes sociales. Chao amigos, se les quiere mucho y como siempre, nos vemos en un próximo video.